Actualmente vivo en Guadalupe Victoria, una colonia de Catepec, México. Hoy vivo tranquila con mis dos hijas, pero no siempre fue de esta forma. Cuando ellas eran pequeñas, tuvimos un encuentro bastante aterrador dentro de mi hogar, debido a un acontecimiento del pasado, del cual yo desconocía por completo. Esto ocurrió hace 10 años atrás, mis niñas tenían 2 y 6 años. Antes de habitar en dicho lugar, yo vivía en el Distrito Federal. En aquellos años, se pagaba un pequeño departamento. Sabía que mi esposo había tenido una relación hace bastante tiempo atrás, pero de la cual no había tenido ningún hijo, o al menos, es lo que él me había dicho. Ese mismo año, despidieron a mi esposo de su trabajo, de tal forma que propuso irnos a vivir a la casa que tenía en Guadalupe Victoria, con el fin de ahorrarnos el dinero de la renta. No me agradaba la idea, ya que no había tantas casas, y dicha colonia aún carecía de algunos servicios, pero no podía negarme. Esa misma semana preparamos las cosas para la mudanza. Llegamos a la mencionada casa, un sábado por la mañana. No perdimos tiempo alguno. Comenzamos a limpiar nuestro hogar. Acomodamos las cosas de la cocina, la sala y los cuartos de las niñas. Aparentaba ser una casa bastante tranquila, pero pronto nos daría la sorpresa de que no era de esa forma. Una semana después de haber llegado, comenzaron a pasar una serie de situaciones extrañas. Un martes por la noche, mientras mis hijas dormían en su habitación, despertaron totalmente asustadas. Al escuchar sus gritos, corrí de inmediato. Al entrar al cuarto, ambas estaban paradas a mitad del mismo, estaban llorando. Les pregunté la razón de su llanto. La mayor dijo unas palabras que me dejaron inquieta. Me comentó que había visto una sombra negra sobre la ventana, la cual se hacía cada vez más grande. Traté de tranquilizarlas, argumentando que eran los reflejos de los árboles. Pero la verdad es que cuando estaba en ese momento con ellas, sentí una pesadez muy aterradora, como si un ente fantasmal estuviera acompañándonos. La mañana siguiente, recuerdo claramente que mis hijas le dijeron a su padre que no querían esa casa. Les daba miedo. Él solamente las abrazó y les dio un beso en su frente. Le comenté que efectivamente algo sucedía en la casa. Pero no pasaría mucho tiempo para tener otro evento paranormal. Un miércoles por la mañana, mientras almorzaba en el comedor con las niñas, se comenzaron a escuchar unos ruidos que me alarmaron. Lograba percibir que alguien caminaba en la azotea y dejaba caer lo que parecían ser piedras bastante grandes. Así que me armé de valor y subí rápidamente para verificar si era una persona. Mientras me acercaba, lograba escuchar aquellos ruidos con total claridad. Pero justo cuando llegué, aquellos sonidos se calmaron. No había absolutamente nadie. Llegó la noche. Mientras descansábamos en nuestra habitación, escuché entre sueños que mi esposo comenzó a hablar con alguien. Pude ver que se sentó en la cama. Comenzó a hablarle a la nada, en dirección a un sofá que teníamos justo a un lado. Dijo. ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? En ese momento yo le pregunté lo que sucedía. Volteó con una cara de terror. Me observó con gran asombro. Se levantó corriendo hacia una esquina del cuarto para encender la luz. Miró hacia el sofá. Pude ver que tenía una cara pálida. Por un momento pensé que se iba a desmayar. Me comentó con palabras entrecortadas. Te juro por Dios que había una persona sentada en el sofá. Estaba agachada y se encontraba llorando. Por un momento pensé que eras tú. Pero cuando escuché tu voz, entendí que aquello era un fantasma. Al terminar de mencionar aquellas palabras, mis hijas comenzaron a llorar de nuevo. Así que salimos corriendo de la habitación para ir con ellas. Aquella noche permanecimos los cuatro en la recámara, esperando la luz del sol. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando mi niña de dos años comenzó a tener comunicación con este ser espectral. Un día por la tarde, mi hija pequeña estaba jugando en una de las esquinas de la sala. Me acerqué a ella para llamarla a comer. En ese momento, dijo unas palabras aterradoras. Mi amiga Regina no quiere que vaya a comer. Ella se enoja si la dejo sola. Sus palabras alteraron mi corazón. Le pregunté quién era su amiga. Ella me señaló exactamente a la esquina de la sala, diciéndome que estaba parada y que no quería que se fuera de su lado. Tomé a mi hija entre mis brazos y me dirigí al teléfono a toda prisa. No podía evitarlo. Sentía miedo. Le hablé a mi esposo para que la cargara, mientras hice una llamada a mi madre para comentarle lo acontecido. Mi madre me dijo que aquello que la niña había visto era un alma en pena y tenía la intención de llevarse a mi hija. Me sugirió regar agua bendita, pero sobre todo, la regaran las niñas, diciéndole adiós, despidiendo a esa alma, con el objetivo que las dejara en paz, a ellas y a nosotros. Al colgar, fui a la mesa de mis santos, agarré agua bendita, llamé a mis hijas, le dije que regaríamos el agua sobre toda la casa y que sobre todo, le diríamos adiós a Regina. Así lo hicimos por unos minutos. Cuando llegamos justo donde mi pequeña hija se encontraba jugando, ella comenzó a llorar. Me dijo que no regáramos agua en ese lugar, ya que su amiguita se iría para siempre. Le comenté que tenía que irse, así que agarré la mano de mi hija para que aventara agua a ese lugar. Recuerdo que ella lloró por largo tiempo. De igual forma, mientras nos encontrábamos esparciendo agua bendita, el ambiente comenzó a cambiar. Por extraño que parezca, se tornó tranquilo. Miré a mi esposo. Él tenía una cara de seriedad. Le pregunté qué le sucedía. En ese instante me tomó de la mano, llevándome exactamente al lugar donde mi hija había platicado con aquel fantasma. Él guardó silencio, tomó aire y comentó. Antes de conocerte, aquí era un terreno baldío. No había ninguna casa. Yo tuve a una novia y de esa relación nació una niña. Desgraciadamente, ella perdió su vida y su nombre era Regina. ¿Qué tal amigos? Espero esta historia haya sido de su agrado. También les comento que este video fue especial por una participación que tuve en el canal de Frecuencia Paranormal, quien me dio la oportunidad de presentarlo para su comunidad. Les dejo el enlace en la descripción para que lo visiten. De igual forma, no olviden suscribirse a mi canal para no perderse ningún relato que estaré subiendo. Hasta pronto.